¡Adiós! ¡Adiós! Buenos días, señor presidente. Fuerzas de presentación listas para ser revistadas. Buenos días, Almirante Gutiérrez. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 ¡Fuerza presentación! ¡Buenas tardes! ¡Buenos todos, señor presidente! Ya está el presidente Gabriel Boric aquí en Valparaíso saludando a las tropas. Es la segunda vez que está en Valparaíso. Recordemos que al comienzo de su mandato en mayo del 2022 también estuvo en este lugar. En esos tiempos todavía con mascarilla, viviendo la pandemia en todo el país. El año pasado optó por estar en Iquique, en una ceremonia que se dio en esa ciudad que también está muy...